Camille por Pierre Lemaître Un acontecimiento se considera decisivo cuando desbaratan nuestras vidas por completo. Por ejemplo, tres disparos de una escopeta de repetición sobre la mujer que uno ama. Anne Forestier queda atrapada en medio de un atraco a una joyería en los campos eliciosos. Tras recibir una paliza que la deja al borde de la muerte, tiene la suerte de sobrevivir y la condena de haber visto la cara del asaltante. Su vida corre un grave peligro, pero Anne cuenta con la ayuda del hombre al que ama, el comandante Camille Berdobin. Este estará dispuesto a actuar al margen de la ley con tal de protegerla, pero ¿quién es ese enemigo? ¿Por qué ese empeño tan feroz de acabar con Anne? La atmósfera de ahí es la escritura escalofriante de este final. De la tragedia confirman una vez más el increíble talento de Pierre Lemaître. Esta novela de Pierre Lemaître es el broche que pone punto y final a la tetralogía protagonizada por el inspector jefe de la brigada criminal parisina Camille Berdobin. Gracias a este libro, Pierre Lemaître recibió el pasado año el prestigioso Dyer Adwoord de novela negra y ahora sí que puedo decir con total rotundidad, después de leer los cuatro títulos de la serie, que Alex es para mí la mejor de todas. Como decíamos antes, un acontecimiento se considera decisivo cuando desbarata nuestras vidas por completo. Por ejemplo, tres disparos de una escopeta de repetición sobre la mujer que uno ama. Es la primera hora de la mañana y Anne Forestier se encuentra en la galería Montnier, en París. Está haciendo tiempo para que las tiendas abran sus puertas y por eso se dirige al baño. Allí se encuentra frente a frente con unos atracadores que pretenden asaltar una joyería del centro comercial. Sin pretenderlo, Anne se convierte en testigo clave del robo porque ha visto el rostro de los delincuentes. De pronto, uno de ellos le propina un fuerte golpe con la culata de su arma, en plena cara. Luego seguirá golpeándola con ensañamiento hasta casi reventarla. Pero la adrenalina acumulada en su cuerpo la insta a escapar antes de recibir un disparo. En esta primera escena tan brutal, las descripciones son tremendamente visuales, muy gráficas, no aptas para gente sensible. Se hace cargo del caso el grupo que dirige el comandante Camille, quien se ve obligado a mentir y a ocultar a todos sus compañeros la relación que tiene con la víctima, que es su compañera sentimental. Camille está agobiado por las implicaciones personales del caso, pero su profesionalidad saldrá a la superficie para imponerse. Le inquieta la perseverancia con la que el atracador de la galería Montnier ha querido acabar con la vida de Anne. Pero no desistirá hasta darle caza. Hay algo en el caso que no termina de cuadrarle y lo cegará hasta averiguar la verdad. Su instinto de protección de la persona amada le obliga a sacrificar sus principios, saltándose los protocolos y los procedimientos policiales. No le importa poner en riesgo su carrera y está dispuesto a encararse con su peor enemigo para solicitarle ayuda. La aparición de Anne le distanció de su muerte y del recuerdo de Irene, de esa página de su vida anegada de dolor. Y ahora, por segunda vez, la historia se repite y la mujer que ama corre riesgo y peligro. Como ya se ha confirmado en todos y cada uno de sus libros, Pierre Lemaître es un maestro de los giros argumentales imposibles de predecir, haciéndose patente la maestría que tiene para engañar al lector. Esta novela que hoy os traigo cierra puertas que quedaron solo encajadas en Irene, clausurando una trama que parecía estar resuelta. Por eso aconsejo leer los libros en orden y así podéis ir viendo cómo van evolucionando sus personajes, además de entenderlo todo. Camille está narrada a dos voces. En tercera persona, por un narrador omnisciente que nos plantea la trama desde el punto de vista del comandante Camille y de Anne, y en primera persona, cuando nos ponemos en la piel de sospechoso. Esto va a dar puntos de vista alternativos y ayuda a mantener la tensión. La narración en primera persona es ideal para permitir el acceso a los pensamientos y decisiones del personaje, un punto de vista interesante para ir descubriendo su personalidad y entender sus decisiones, aunque desconocemos hasta última hora su identidad y los motivos que lo llevan a delinquir y a sentir ese odio desproporcionado hacia la víctima. Con poco más de 320 páginas y escrito con una prosa sencilla y directa, el libro no se divide en capítulos, sino en tres días y estos a su vez en horas. Es una manera más de reflejar el paso del tiempo, un tiempo del que carecen y que se les echa encima. El autor ha conseguido crear una novela que engancha desde la primera página, con mucha tensión, con ritmo frenético y agilidad narrativa. Cabe destacar el humor tan cínico e inteligente del que hacen gala sus personajes, lo que ayuda a dar frescura a la trama y a rebajar un poco la atmósfera escalofriante de la historia, haciéndola un poco menos angustiosa. Los personajes están perfilados con pulcritud, aunque ya los conozcamos de anteriores entregas, pero el protagonismo de Camille va a ser determinante en esta novela. Le Maître nos hace más cercano a su personaje estrella, mostrando a un hombre que sufre y que empatiza con el dolor y el sufrimiento de los demás, a un hombre atormentado con el recuerdo de su madre y el dolor por la pérdida de su gran amor. En resumen, Camille es un thriller psicológico perfecto, el broche final de una saga que ha mantenido a todos los seguidores del autor enganchados a un personaje peculiar, que se aleja de todos los estereotipos. Tenemos a un asesino sanguinario que no cejará en su empeño de acabar con la vida de su testigo, una víctima cuya mayor preocupación parece ser su apariencia física tras el apaliamiento. Y la policía, oscinada en darle caza. Estamos ante el cóctel perfecto para que una novela traiga al lector todo lo que necesita. Nunca me cansaré de recomendar a este autor y sus novelas, en especial la de Alex. Y, como digo, esta es la opinión de una simple lectora, no de una crítica literaria. Pierre Lemaitre nació en París en 1951. Es un escritor y guionista francés conocido por sus novelas de género negro y criminal. Antes de dedicarse a la literatura de ficción y a la creación de guiones para el cine y televisión, pasó muchos años ejerciendo la psicología y la enseñanza para adultos, especialmente de literatura norteamericana y francesa, análisis literario y cultura en general. Con Irene obtuvo el premio Coñac, a la mejor primera novela del año 2006. Sus obras han sido traducidas a 13 idiomas y tres de ellas están en proceso de adaptación al cine. En 2014 recibió el premio con Gog por su novela Nos vemos allá arriba.